Apertura a Iván Amaya, el centro del exrayista, gol del Atlético de Madrid, Fernando Torres de cabeza. El gol del jugador de 17 años marcó Fernando Torres, lo celebraba en el banquillo. El hombre al que sustituyó Kiko Narváez en el 35 ha marcado Fernando Torres. Él debuta, se crea una expectación enorme en su primer partido, pero es que a la semana marca el gol y entonces ahí ya se desató la locura. Me recuerda a una imagen clásica de la historia de la humanidad, que es que el héroe que aparece cuando más lo necesita el colectivo. El Atlético estaba en segunda y enseguida enamoró, enamoró inmediatamente porque el Atlético tuvo algo a que agarrarse. Yo creo que todos los niños que en ese periodo se hicieron al Atlético, a pesar de la tentación que era hacerse en Madrid, fue por Torres. Todos tenían la camiseta de Torres, digamos, para mí fue el salvador de una generación. Cuando te meten un bolígrafo con 16 años en la mano y te dicen, me puedes dar un autógrafo, te puedes pensar que eres del mejor del mundo, tu mente puede cambiar completamente. Yo le llamo porque Futre me dice que me tengo que encargar un poco de su figura, que tengo que estar encima de él, un poco blindarle mediáticamente hablando y esa era mi labor inicial. Sabíamos dónde estaba Fernando, con quién estaba, con quién comía, con quién dormía y Fernando nunca cambió. Pues lo fuimos aceptando todo poco a poco y decíamos, bueno, pues es que es así, es que claro, nosotros no le podíamos ver más, que como le vemos ahora mismo, es mi hijo. La locura de los autógrafos, ya no sé, ya puede venir quien venga, que se espera, que firma todo el mundo, los niños, que Dios le emparase en hacerlo. Y aparece la ilusión en forma de un querubín de becas, un futbolista excepcional y encima un crío con cara de niño, pecoso, guaperillas, que para el marketing deportivo es ideal. Ya le vas poniendo en portada, funciona el niño, el niño, el niño Torres, el niño Torres y es exponencial su subida. El porqué del niño, yo creo que es porque todos los niños que suben de la cantera al primer equipo le llaman niños porque no saben su nombre. Niño, 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 niño y yo como me fui quedando, quedó el niño. Muchos niños, pues yo creo que pensaban que iba a haber un niño, pero es un señor, mamá le decían. Entonces de alguna manera, el apodo me ha acompañado durante toda mi carrera y bueno, hasta hoy en día en Japón. Gracias por ver el video.